Soy una roca, soy una isla. Ese es el lema de cada cirujano que he conocido. Nos gusta pensar que somos independientes, solitarios, inconformistas, que lo único que necesitamos para hacer nuestro trabajo es un quirófano, un bisturí y un cuerpo listo. Pero la verdad es que ni con lo mejor de nosotros mismos podemos hacerlo solos. La cirugía, como la vida, es un deporte de equipo y finalmente tienes que levantarte del banquillo y decidir en qué equipo estás jugando. Así que miramos desde las afueras, aferrados a nuestro aislamiento. Porque sabemos que en cuanto dejemos el banquillo, estamos cambiando el juego por completo. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese medio de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tus dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente. Ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuiden los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Mientras vernos desde lejos tan lloros, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a pintarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a pintarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú Ya no habrá una pantalla entre los dos